7Dias.com.de Tenemos con nosotros esta mañana a Juan Valdés. Juan Valdés es el presidente del Observatorio de la Asociación Dominicana de Profesores ADP. Juan, buenos días. Muy buenos días. Es un placer estar con ustedes. Gracias por recibirme. Mire, Juan, para orientación de la población que nos sigue, ¿quién designa al presidente del Observatorio del ADP? El Observatorio Educativo de la ADP es designado por el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, que es la instancia más alta, conformada por unos 21 miembros, que representan a nivel nacional a las 155 seccionales de la Asociación Dominicana de Profesores. El observatorio fue creado por el PRM en el año 2019 por la profesora Xiomara Guante, cuando fue presidenta de la ADP, con la idea de que la ADP, como un ente académico, cuente con investigación científica, con investigación técnica, con datos, para poder ayudar a mejorar la educación pública. El PRM es que crea el observatorio. Así es. Y durante los años 2019 y 2020 nosotros desnudamos el fracaso de la gestión del gobierno pasado en educación cuando aclamaban que habían logrado una revolución educativa que nunca se dio, como tampoco se ha dado en este gobierno. Nosotros como educadores, como especialistas en educación, lo que hacemos es investigación científica. A veces a mucha gente no le gusta escuchar estas cosas, pero la educación es un derecho y la educación es una ciencia. En nuestro país, lamentablemente, se sufre del fadismo en educación y a veces se habla del área y mucha gente no entiende por qué llevamos más de una década del 4% para la educación, llevamos una década de un pacto nacional para la reforma educativa y la educación dominicana no ha mejorado en ninguno de los aspectos ligados a la calidad de la educación. En el observatorio, Juan, me imagino que ustedes tienen claro un problema que tenemos aquí con respecto a la ejecución presupuestaria y quienes se han planteado incluso que en algún momento tenemos que revisar esa legislación porque el 4% es mucho dinero para educación o no se usa adecuadamente. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo ver esto? Fíjese, no es mucho dinero. De hecho, la Estrategia Nacional de Desarrollo establece que a esta fecha debería ser un 6% del PIB para la educación. ¿Y qué te lo dice? Usted va a las escuelas de este país y operan como guarderías públicas. Yo soy acreditador internacional de centros educativos internacionales. He estado en muchos países evaluando lo que es de verdad una escuela, acreditándola. Realmente fuera de aquí, para tú tener un centro educativo, tiene que estar acreditado y debe cumplir con estándares de operación, de recursos humanos, de medios y recursos para el aprendizaje, de tecnología, de desarrollo a nivel curricular y realmente el presupuesto en educación, aunque cada año, como tú dices, fíjate, desde que se aprobó el 4% para la educación en un solo año en este país se ha ejecutado completo y fue por la pandemia. El año pasado tuvimos el mayor nivel de subejecución presupuestaria del 4% en la historia de esta política. O sea, tuvimos más de 23 mil millones de pesos sin ejecutar y esto, que tres meses antes de terminar el año, estábamos hablando de que el 30% del presupuesto no se había ejecutado. ¿Y qué se hace con ese dinero? El problema es la ineficiencia operativa. El mayor problema del Ministerio de Educación es la impericia en la gestión. En mi opinión, no tenemos autoridades competentes en el Ministerio de Educación. Una competencia es saber, saber hacer y saber ser. Y usted puede tener muchos conocimientos de experiencias pasadas, pero para manejar la educación pública, usted debe conocer lo que es el constructo de la Escuela Pública de la República Dominicana. Cuando nosotros la semana pasada en el Consejo Económico y Social recibimos el informe de seguimiento a la ejecución del Pacto por la Educación y vemos que el Ministerio de Educación no ha sido capaz de ejecutar una sola de las 36 políticas priorizadas del Pacto por la Educación. Nos preguntamos por qué y la respuesta que se nos da es el aforismo que reza que los cambios en educación toman tiempo. Pero, señores, para que los cambios se den en el tiempo debe haber continuidad. Y, desgraciadamente, en nuestro país no hay continuidad en las políticas educativas, no hay continuidad en los programas. Actualmente, nosotros estamos en medio de una situación difícil con el Ministerio de Educación desde la ADP porque en un acuerdo firmado el 23 de julio del año pasado en el Palacio Nacional con el Ministerio de Educación y la ADP, se comprometieron a que en el mes de abril, que fue una fecha propuesta por las autoridades, se discutiera y se ejecutara el aumento que estaba pendiente a los docentes. En este momento hay un tranque porque las autoridades, al parecer, no entienden que los fondos del Ministerio de Educación sean suficientes para la ejecución de este aumento. Y nosotros hemos demostrado, con datos oficiales del mismo gobierno, que la República Dominicana no gasta ni siquiera el 40% del presupuesto, el 4% para la educación, en remuneraciones a los docentes, cuando el resto de los países de América Latina dedica más del 70% de sus fondos a las remuneraciones a los docentes. Y eso es bueno, Juan, que el 70% de los fondos sea para remuneración y lo otro. Definitivamente, y alcanza y sobra. ¿Por qué? Porque no es en la región de América Latina. En Europa, y en los países más desarrollados, es aún mayor. ¿Por qué? Porque el recurso humano es el activo más importante del sistema educativo. Usted no construye escuelas todos los años. Usted no compra mobiliario todos los años. En el resto de los países del mundo, a lo que más se dedica un sistema educativo es al desarrollo profesional de sus recursos humanos. En tal sentido, en este país a veces se quejan y dicen, no tenemos buenos maestros. Y nosotros hemos exigido por años que se evalúen a los maestros. Es bueno que sepan que el año 2017 fue la última ocasión en que en este país se evaluó a los docentes. Tenemos siete años sin evaluación. O sea, sin una evaluación de desempeño, Dani, tú no puedes aseverar si tenemos o no buenos docentes. O sea, eso no tiene ningún tipo de rigor científico. La educación, insisto, es una ciencia. Tú tienes, si tú vas a decir que el problema del no aprendizaje en las escuelas públicas dominicanas se debe a los docentes. Tú tienes que tener una evidencia. Debes haberlos evaluado. Ahora, Juan, perdóneme. Mire, yo supongo que no hay mayores problemas, a pesar de lo que usted dice, en educación. Y le planteo esto por lo siguiente. Resulta que en julio del año 2023 el gobierno llegó a un acuerdo, más bien el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo con la presencia del presidente de la República como testigo en el Palacio Nacional. Y el defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo. Ahí hubo una cantidad de puntos acordados entre ustedes y el gobierno, el Ministerio de Educación específicamente, porque el presidente fungió como testigo del acuerdo. Yo me imagino que después de eso no hay mayores problemas, que las cosas están funcionando. No, no, te imaginas mal, porque realmente las cosas no han funcionado. Aquí nosotros vamos a mesas de diálogo, consensuamos iniciativas, pero la gran problemática está en la ejecución de estas. Al fin y al cabo, usted va hoy a una escuela pública y usted se da cuenta que seguimos teniendo problemas de infraestructura, de mobiliario, de medios y recursos para el aprendizaje, de también alimentación escolar, de supervisión y control de la calidad, de resultados de aprendizaje, porque aquí lamentablemente no hay, como no tenemos una evaluación de desempeño docente, que estamos exigiéndola hace cuatro años, tú no puedes decidir qué vas a hacer para que mejore el docente, que mejore la práctica pedagógica y tú tener mejores resultados de aprendizaje. Tú buscas todos los compromisos, la ADP propuso trece iniciativas para sacar a la educación pública del estancamiento, pero lamentablemente las autoridades han sido incapaces de llevar a cabo alguna de estas. ¿Cuáles de los puntos acordados ahí, firmados en ese documento con el presidente de la República de Estetigo, cuáles se han cumplido y cuáles no? Bueno, con los pensionados y jubilados se ha cumplido una parte de esto, porque estamos hablando de aquellos señores que se retiraron y viven con sueldos de miseria, a pesar de haber dado toda su vida a la escuela. Resuelto ese punto. ¿Qué otro? Vamos a ver, vamos a verlo uno por uno. Ratificar y ampliar el acuerdo para una calidad de la educación. Dice aquí, como una demostración de su compromiso, cumplir con el mandato constitucional de considerar la educación como un derecho fundamental. No lo es. Actualmente, nosotros en el estudio sobre las condiciones de inicio del año escolar, demostramos y denunciamos que aquí se quedaron más de 100.000 niños fuera de la escuela pública simplemente por la falta de cupo. Eso de facto es una negación al derecho a la educación. Número dos, mejorar la eficiencia y eficacia del sistema educativo. No tenemos un sistema educativo más eficaz ni más eficiente. Los sistemas de supervisión y control de la calidad que requiere un sistema educativo en este país brillan por su ausencia. Apoyo al proceso de transformación del sistema educativo dominicano. Aquí se ha hecho una reforma curricular, una readecuación, que ha olvidado al actor más importante del sistema educativo, que es el estudiante. Y nosotros, el ADP, nos hemos preguntado, ok, aquí se ha readecuado el currículo. Pero ¿en base a quién? Porque ese sujeto, que es el niño de escuela pública, que viene de una familia pobre, en su mayoría una familia monoparental, no coincide con las características de ese diseño curricular. El calendario escolar. Aquí se ha acusado al ADP, cada vez que hace una manifestación, un paro o una asamblea, de impedir la ejecución del calendario escolar. Pero esto es falso. Miren por qué. Dice aquí, las partes acuerdan y se comprometen a garantizar de manera efectiva el cumplimiento con el calendario y horario escolar en todos los centros educativos, evitando toda acción que atente contra la creación de un ambiente escolar favorable en el proceso. ¿Qué pasa? El ambiente escolar de las escuelas públicas no es favorable al aprendizaje. No hay condiciones conducentes al aprendizaje. Aquí es quien más impide el logro del calendario escolar, porque el calendario escolar no es un horario. Usted ve un horario en una guardería, que usted va de ocho a cuatro. Ahora, un calendario escolar es un conjunto de objetivos que deben cumplirse en un tiempo establecido. Está, perdón, ¿está ahí o se incluyó la parte de los talleristas porque el tema de la jornada extendida? Eso no existe, Dani. Dani, aquí desde que se creó la jornada escolar extendida, hemos estado luchando para que haya talleristas en la jornada escolar extendida. Entonces, se hizo un análisis recientemente sobre qué ventaja ha tenido la adición de tres horas más al sistema escolar. O sea, ¿qué pasa ahora? Y en términos de logros de aprendizaje, no hay diferencias. Entonces, ok, tenemos más tiempo. Por eso a veces hablamos de guardería. O sea, tú sí tienes un sistema educativo que contiene a los niños más tiempo en el centro educativo. Pero, señores, realmente eso no es equivalente a mejores ni mayores aprendizajes. Porque es que, lamentablemente, el sistema educativo público funciona lo que se llama un paradigma fragmentario. Hay una parte, Juan, perdóneme. Hay una parte en la que ustedes se comprometen, frente al gobierno y frente a la sociedad, a no hacer paralización de la docencia. Busca esa parte. Esa parte no está en el convenio. No, eso no está. Eso es falso. Nosotros... Pero se dijo... Yo recuerdo... Bueno, yo tengo el convenio aquí. Yo lo estaba viendo por televisión. Y una de las cosas que motivaba al gobierno a la firma del pacto era que ustedes se comprometían a no suspender la docencia como modo de protesta. No, eso no lo dice este convenio. Porque usted estaría renunciando a un derecho constitucional, el derecho a la protesta. Y gran parte de lo que se ha perdido en este país es ese derecho. Aquí hemos caído en una condición de indefensión inducida. ¿Cumplir con el calendario, la antigua que tú dijiste, no pudiera ser esa? Es que nosotros por lo que protestamos es porque es imposible cumplir con el calendario escolar. Porque para usted hacerlo, dice este acuerdo, que debe haber un ambiente que propicie el aprendizaje. El calendario escolar no es un horario, señores. ¿Y qué tipo de ambiente? Ah, en una escuela tú debes tener medios y recursos para el aprendizaje adecuados. Aquí se embarcaron en hacer nuevos libros de texto que resultaron estar llenos de errores. Encima de eso, solo mandaron a imprimir la mitad de los libros que necesitan los niños. Yo les he invitado siempre a los periodistas de este país, vamos a cualquier escuela pública de este país conmigo. Vamos a un tour. Y ustedes pregúntenle a los niños, de ocho asignaturas, ¿con cuántos libros de texto usted cuenta? Medios y recursos para el aprendizaje. Tecnología. Aquí se gastaron más de 30 mil millones de pesos en adquirir equipos informáticos que hoy ya son inservibles. No tiene usted tampoco conectividad a internet en el aula. Inclusive, cuando nosotros hacemos investigación, le preguntamos a los niños, porque nosotros hacemos investigación empírica. Nosotros vamos a las escuelas. Cuénteme, ¿usted tiene algún recurso tecnológico? No. Entonces, ¿cómo usted va a conectarse a un libro digital? ¿Cómo usted lo va a descargar? ¿Cómo va a ser interacción? Primero, no son libros digitales, son PDFs. Yo soy especialista en el área de tecnología educativa para idiomas y te puedo decir que un PDF no es un libro interactivo digital. Pero, ¿cuál es el tema aquí? Que si el niño no tiene los medios y recursos para el aprendizaje, pero tampoco tiene un mobiliario adecuado, la ventilación, el mobiliario que tiene un aula, tiene un efecto severo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la cantidad de niños por salón. Señores, aquí hay una sub-ejecución de la terminación de aulas de más de un 70%. Aquí nosotros nos quedamos con más de 10.000 aulas que hacían falta. Usted no tiene ni siquiera 4.000 y pico construidas a esta fecha. Juan, y la excusa que le dio el gobierno del tiempo. ¿Usted no lo ve que eso es tiempo? ¿Qué hace falta para alguna de esas propuestas? Yo les he dicho antes, cuando me dicen este argumento, es que todos los procesos toman tiempo, pero para que se realicen debe haber continuidad. Y el mejor ejemplo se ha dado aquí ahora. Aquí, lamentablemente, hemos hecho una transición de un ministro a otro en los pasados dos años, y el nuevo ministro viene y te cambia todo lo que el otro hizo. Así nunca el tiempo va a llevar ningún proceso. Quienes manejamos a lo que se llaman las dinámicas de transformación procesual, conocemos que para que los procesos produzcan un cambio, tiene que haber continuidad. Aquí de un gobierno a otro te cambian todo. Peor, de un ministro a otro, hasta dentro de un mismo gobierno te cambian todo. Eso no es continuidad y eso nunca va a lograr que los procesos se lleven a cabo. Juan, Juan, de acuerdo al levantamiento que ustedes hacen, los estudios que hacen en el observatorio, ¿cuál es el aporte que ustedes hacen desde el punto de vista del levantamiento de datos, de la observación y de la sugerencia o planteamiento de las autoridades para corregir? ¿Qué debemos hacer en el aula, aparte de la mejoría de las condiciones económicas del maestro, del docente, que usted bien ha planteado? ¿Qué ustedes entienden que se debe hacer para que esto por lo menos comience a cambiar? Comenzando en términos, primero para explicarte algo, el observatorio educativo tiene lo que se llama el sistema de alerta temprana de la educación pública. Nosotros tenemos un algoritmo de más de 180 variables que se derivan de las normativas del sistema educativo que te miden desde el tamaño de una clase hasta la calidad del desayuno escolar, por ejemplo, hasta la dinámica del trabajo docente. En términos didácticos, para que un profesor pueda agotar procesos que conduzcan al aprendizaje, el tamaño de la clase es indispensable. Te voy a poner un ejemplo. En este país tú tienes niños entre 3 y 6 años que van al nivel inicial, con los cuales se está violando la ley garrafalmente porque es el nivel inicial. Y tú tienes hasta 30 niños con una sola maestra en una etapa de prelectura y de preescritura. Y a pesar de que el diseño curricular y el manual operativo del centro educativo público te dice que debe haber una maestra más un asistente, en este país las escuelas públicas no tienen asistentes. O sea, aquí ponen en riesgo la vida del niño, ponen en riesgo la vida del maestro, e impiden que la metodología juego-trabajo, que en términos pedagógicos es la que se utiliza, se lleve a cabo. Vamos al nivel primario. Aquí se quejan de que los niños no aprenden matemáticas, que no aprenden lectoescritura ni ciencias. Pero para tú lograr que un niño de esa edad pueda agotar los procesos cognitivos necesarios para el aprendizaje, tiene que estar bien alimentado. Y con un pan de agua y un cuartillo de leche, ningún cerebro de esa edad va a agotar procesos cognitivos adecuados. A veces hasta con la saturación de azúcares que se da ahí. Por encima de eso, no hay políticas socioeducativas que conecten la escuela y el hogar. Me encanta tu pregunta porque la gente cree todavía que la escuela de hoy es la escuela de nosotros. Nosotros fuimos a una escuela que conceptualmente era pésima. Una escuela que se basaba en el cognitivismo y en el instruccionismo. Una escuela que presumía que lo que el maestro enseña es lo que se aprende y eso contradice la naturaleza humana. Sin embargo, en 1995, aquí se cambió el currículo, se redefinió la escuela de la educación. Y se supone que la escuela dominicana es socio-histórica, socio-cultural y socio-formativa. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo que apuesta la educación pública y privada es a la construcción social del aprendizaje. El artículo 59 de la Ley General de Educación te dice que hay 13 factores ligados a la calidad de la educación. Y de esos solo tres son pertinentes a la labor del maestro. El maestro puede tener buen entrenamiento, pero si no tiene un ambiente conducente al aprendizaje, no va a lograr mucho. También necesitamos que los maestros mejoren sus competencias. Pero ¿cómo se mejora un maestro si usted no lo evalúa? Estamos jodidos, Juan. Ah, porque usted tiene que evaluar al docente. Si usted no sabe si el maestro, por ejemplo, tiene dificultad de comunicación. Usted no sabe si el maestro en términos de instrucción en sí no se da a entender bien. Usted no sabe si el maestro ni siquiera tiene dominio de la disciplina. O sea, para usted poder hablar del maestro y de que quiere mejorar el maestro, usted tiene que evaluarlo. Y usted determinar mediante un diagnóstico de necesidades formativas. Mira, los maestros de Barahona tienen que mejorar el manejo de la clase. Por ejemplo, para ponerte algo que tú diagnosticas. Y en base a eso se hacen propuestas formativas. Pero acá tenemos instituciones multinacionales. Por ejemplo, que aquí con el tema de las matemáticas en primaria y el lenguaje. Aquí se comprometieron a mejorarlo. Pero ¿a quién buscaron a UNICEF? Y UNICEF es especialista en enseñanza y aprendizaje de matemáticas y de lenguaje en el nivel primario. Ese no es su área de conocimientos. ¿Qué termina haciendo UNICEF? Subcontratando un grupo de personas acá para hacer ese trabajo. Entonces, con ese nivel de impericia, de inexperiencia, usted no logra mejores resultados de aprendizaje. Por no ponerte otras multinacionales que están metidas en este país, en proyectos educativos, que lo que hacen es subcontratar gente local. Y al fin y al cabo, cuando usted busca los resultados de aprendizaje, no los tenemos. Buenos días. Escuchándote, hay un artículo en la BBC que habla sobre los mitos de la educación en Latinoamérica. Y uno de los mitos es justamente que el peor rendimiento lo va a tener el estudiante más pobre. O sea, eso es un mito real. ¿Por qué? Porque ellos dicen que se demuestra en países como, por ejemplo, Corea del Sur, Singapur, que tienen sistemas educativos muy buenos y muy innovadores, que los niños, que no tiene que ver con la situación socioeconómica, y que el problema del dinero realmente es, como tú has dicho, en qué se gasta. Y evidentemente, en lo que se tiene que gastar es en la preparación de los maestros. Yo te pregunto, sí, porque se necesita financiación definitivamente, pero yo te pregunto, ¿quién va a entrenar a los maestros nuestros? Aquí tenemos instituciones que pueden entrenar a los maestros. Y me encanta tu pregunta porque, ¿cómo funciona hoy en día el tema de los entrenamientos de maestros? Yo, que dirijo una de las instituciones que forma maestros aquí hace décadas. Bueno, tú llevas una propuesta formativa a las autoridades y tú les dices, mire, vamos a hacer este programa. Eso está muy bien, pero si usted no tiene un diagnóstico de qué necesita el docente, usted está generalizando. Las universidades, los institutos de este país deberían hacerlo al revés. Es el Estado el que a través de la evaluación de desempeño debería tener un diagnóstico y debería entregarle a las instituciones formadoras, como aquella que yo dirijo, mire, este es el diagnóstico que yo tengo. Yo necesito una propuesta formativa para solucionar esto. Aquí es al revés. Aquí son las universidades y los institutos los que llevan sus propuestas. Ahora, tu pregunta es muy atinada porque aquí hay algo que se llama el Sistema Nacional de Carrera Docente. Y el Sistema Nacional de Carrera Docente creó en 2014 los estándares profesionales y el desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Y se supone que usted debe hacer un diagnóstico de necesidades formativas antes de embarcarse en solucionar problemas y encontrar necesidades. Entonces, en base a ese diagnóstico que se llama la evaluación de desempeño docente, es que usted puede intentar mejorar al docente. Yo creo, hay una parte en la que yo difiero de ese artículo de la BBC, porque realmente, si tú entiendes qué es el constructivismo social, la ausencia de políticas socioeducativas, la pobreza, las necesidades de alimentación, sí tienen un peso severo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí en particular, porque no estamos en Corea, que tiene sus bemoles. O sea, tú puedes decir que Japón, pero ahí el nivel de suicidio infantil que hay y la presión social. Yo no quiero un sistema educativo así. Claro, es que todos los extremos son malos. John Dewey decía que se educa para la vida, no para la escuela. Pero hay un asunto que me preocupa mucho. Ustedes tienen identificado los problemas desde el observatorio y perfectamente dice que no se ha cumplido con el pacto por la educación. Es decir, los sectores se pusieron de acuerdo, identificaron los problemas, firmaron un pacto y no se ha cumplido. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el compromiso que debe producirse para entonces comenzar a aplicar un programa en el que tanto el ADP como el sector oficial, el gobierno, se comprometan a ejecutarlo sin cambiar la política a través del tiempo, de manera tal que podamos llegar a resultados... Tú has dado la respuesta. ¿Y qué es lo que tiene mañana? Tú has dado la respuesta. El problema es que no hay continuidad, querido. O sea, aquí tenemos un tema. Primero, hay un nivel amplio de impericia. Mucha gente que llega a dirigir el Ministerio de Educación realmente es improvisada. Pero ¿qué argumenta el Ministerio cuando usted dice no se ha cumplido con esto? Que están en eso, que están en proceso, que están trabajando el mismo cuento de toda la vida, porque es ese aforismo que te dice que los cambios toman tiempo, sí, pero para que se den debe haber lo que tú acabas de decir, continuidad. No es verdad que si, por ejemplo, Roberto Fulcar diseñó un plan estratégico a cuatro años para el Ministerio de Educación que fue producto de un consenso, de un estudio, pues viene un nuevo ministro y usted dice que no, que él va a hacer otra cosa. Que no sirve. O simplemente que él entiende qué va a hacer. Y tú le preguntas, ¿y de dónde sale tu entendimiento? ¿En qué se basa tu razonamiento? Su actitud, su decisión. Entonces, la educación es una ciencia. Aquí hay que tener un poquito de respeto. Por un lado, por el derecho a la educación. ¿Cuántos maestros nuevos se necesitan en el país? Ahora mismo. Veo que están convocando para buscar ocho mil más. Sí, pero esa convocatoria es ilegítima, porque la Asociación Dominicana de Profesores no ha participado en la comisión técnica para la elaboración de la orden departamental que aquí se ha aprobado. Y yo insisto. Aquí han dicho que ha reprobado mucha gente en los concursos. Pero yo he demostrado que aquí no ha habido una calibración psicométrica a las pruebas del concurso. Que aquí no se puede seguir diciendo que se queman miles de docentes porque no saben. Lo primero es que a la ADP no se le ha demostrado que las pruebas del concurso estén psicométricamente calibradas de manera correcta. Usted ni siquiera sabe qué nivel de la taxonomía de Bloom se está utilizando en la calibración de esas pruebas. Es lo número uno. Número dos. A los docentes que participan, a los postulantes, se les ha negado durante dos concursos anteriores el derecho a la revisión de su prueba. De hecho, tuvieron que ir al Tribunal Superior Administrativo para pedir que le dejaran ver su prueba y que se la revisaran. ¿Cómo va a ser? Así mismo. O sea, no hay que permitírtelo. Es que, bueno, es que la arbitrariedad a veces aquí es la forma de actuar. Ahora, Juan, mire, me dicen que ustedes están preparando una manifestación, una huelga nacional o un paro nacional. Mañana. Mañana. A las 10 de la mañana frente al Ministerio de Educación por todo esto que hemos ya hoy denunciado una vez más porque Lani decía en su introducción al observatorio siempre está denunciando. Bueno, él preguntaba, ¿y por qué no resuelven las cosas? Señores, algo tienen que hacer los docentes. Mañana a las 10 de la mañana frente a un paro nacional. Ahí habrá más de 20 mil docentes de todo el país reclamando el derecho a la educación, el derecho a una educación de calidad, reclamando el cumplimiento. Bueno, mañana son 130 mil docentes. No todos van a ir a la protesta. Los demás van a estar en las escuelas reunidos, recibiendo a los padres para explicarles por qué se está haciendo una protesta por el derecho de sus hijos. Aquí la ADP está protestando por el derecho de los niños a una educación de calidad y por el cumplimiento de este acuerdo. Uno de los puntos del acuerdo es el aumento de sueldo que se comprometió el mismo gobierno a hacer. O sea, aquí no debería haber un debate. Aquí el debate se supone que es por el monto. Y nosotros hemos demostrado que la República Dominicana es el país que menos gasta en remuneraciones a los docentes en la región de Latinoamérica. Juan, a mí me gustaría saber, si tú haces una evaluación hasta ahora, luego de nosotros haber logrado el 4%, ¿qué ministro de Educación tú entiendes que lo estaba haciendo de acuerdo al compromiso que asumió la ADP? O sea, para ti, ¿cuál ha sido el menos malo o el mejor? Mira, todos los ministros que han pasado después del pacto por la educación han iniciado los procesos para cumplir con las políticas que se trazaron. Pero todos han fallado. Ahí es donde vamos. El problema es que todos han fallado por el mismo problema, la descontinuidad. O sea, tú no puedes, tú tomas a Marante Barrero, un abogado que comenzó con esto, una persona que no era especialista en educación, ok, se busca un equipo. Para el tiempo en que ellos aprenden, ya es muy tarde. Luego tú tienes un arquitecto, Navarro, no es un educador, se busca su propio equipo. No continúa con el equipo anterior. Toda esta gente llega y viene a aprender. Luego viene un contador, Peña Mirabal. Peña Mirabal es el ministro de Educación. O sea, tú has tenido ya casi seis años, ocho años realmente, con tres ministros que no son educadores, cada cual con su equipo. Con cada equipo que entra, empiezan a improvisar y a hacerlo de nuevo. Por fin llega un gran educador, Roberto Fulcar. Roberto Fulcar comienza por a Fulcar, le tocó una etapa histórica. Nunca antes vista en este siglo, y en el siglo pasado, quizás tampoco la pandemia. Ningún sistema educativo del mundo hoy en día estaba preparado para esto. Se va Roberto Fulcar, llega Ángel Hernández. Muchas esperanzas, pero Ángel Hernández busca un equipo de personas del mundo universitario. El equipo central de este ministro son especialistas en educación superior, no en educación escolar. Y a ustedes nunca lo han llamado, Juan. A nosotros lo han llamado y nosotros hemos presentado trece propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento. Pero aquí hace falta voluntad, hace falta humildad intelectual y hace falta también pericia. Necesitamos gente que de verdad sea especialista en el mundo escolar, no en el mundo universitario. Y necesitamos también gente que esté dispuesta a crear políticas. Señores, el problema del aprendizaje de la educación no está en la escuela simplemente. La educación es un constructo holístico, multifactorial, ecosistémico. Y el aprendizaje del español, por ejemplo, que a veces creen que los niños se reprueban, por ejemplo, las pruebas PISA, la parte de comprensión. Pero eso no viene de la escuela. Aquí no hay políticas en la sociedad, en los clubes, en los medios de comunicación. Así es. Tú no vas a mejorar el lenguaje. El lenguaje no se adquiere en la escuela simplemente. Juan, agradecemos su tiempo. Mañana hay un paro nacional frente al Ministerio de Educación. Invitamos a todos los padres, madres y amigos de la escuela que quieran que sus hijos tengan una mejor educación, a que nos apoyen y que estén presentes también. ¿A qué hora es, Juan? A las 10 de la mañana. Ni pasar por ahí. Gracias a Juan Valdés, presidente del Observatorio de la Asociación Dominicana de Profesores. Nos vamos a publicidad. Regresamos. Gracias. Gracias.